¡Ey! Básicamente la gran mayoría, según lo que dicen los vecinos, turban entre 15, 20 personas que al margen de que también realizan delitos, o sea, el que se cruza por ahí, que salga corriendo ojalá, se pillan con otros grupos de similares características y empieza la trifulca. Es decir, es como una dominación del terreno, grupos grandes de más de 10 personas que caminan por distintos sectores de la comuna, si te encuentran mal parado, o te asaltan, dicen los vecinos, o te asaltan, o tienes que salir corriendo porque ves esta cantidad de jóvenes, y por otra parte, si es que se encuentran con un grupo rival, empieza inmediatamente la pelea. Zona que dicen los mismos vecinos de allí, que era muy tranquila, pero que se ha vuelto inmanejable. Vamos entonces con Rodrigo Pérez, quien está precisamente ahí, con los vecinos de ese barrio de Quinta Normal. Rodrigo. Y que esto ustedes lo vieron en las imágenes ya de noche, pero esto, según me estaban comentando aquí los mismos vecinos, partió a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, y muchos de ellos se tuvieron que encerrar, negocios cerrar, evidentemente, y mirar a la distancia y registrar esto desde los balcones de sus departamentos aquí en Ciudad de los Reyes. ¿Cómo? Tiraban botellas, todo eso para adentro, a los jardines. ¿Esto era una turba que empieza a atemorizarlos a todos? Sí, nosotros nos asomamos, bueno, se escucharon unos gritos, empezaron a salir los vecinos, porque tú ves que esto es ya como una cárcel, mucha gente. Entonces, vemos gente correr, vemos el niño afectado, no sé si lo mostraron en el video, que a duras penas se podía parar, a él lo golpearon entre vallos. Espérame, ¿qué es lo que es eso? Y nosotros, dentro, son cuchillos. ¿Esto lo encontramos? Lo encontramos a los alrededores. ¿Ustedes se los quitaron? Esto que tú ves acá en mis manos, esto se los quitaron mi gente de mi condominio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el portón no estaba cerrando bien, que se podían meter por ahí. Pero aquí estamos hablando de un cuchillo carnicero, acá también tienen un cuchillo carnicero. Esto lo encontré yo en los matorrales. ¿Tenedor? Ay, pero aquí. En los matorrales. Ya, perfecto. O sea, esto, bueno, aquí esto es evidente, ¿no? Mira, Fernando, muéstrame por acá, por favor. Acá tiene una empuñadura hecha con cordones de zapatos y esto ustedes se lo arrebataron a estos niños porque eran menores de edad, según ustedes. Menores de edad. Mira, eran un grupo como de 8 o 10 más o menos. Justo coincidió en que el portón no cerraba bien de la salida vehicular. Se querían meter al condominio. Justo, bueno, mi condominio, generalmente yo lo tengo un poco preparado. Se formó un batallón, digo yo, un grupo para proteger, ¿ya? Y dentro de ese grupo, ¿cómo se llama? Ellos les quitaron estas armas porque iban persiguiendo al niño que apuñalaron. Dime un dato, porque esto es sumamente importante. ¿Llamaron ustedes a carabineros, me imagino? Sí, yo llamé a carabineros. Hice una alarma que tengo en mi condominio, porque esa alarma no es comunitaria, es alarma del condominio. Y bajaron mis vecinos, ¿ya? A prestar apoyo. ¿Llegó a carabineros? Carabineros llegó después de una hora y media más o menos, pero no pasó al condominio. Pasó dando las vueltas. ¿Por qué eso es importante? Porque nosotros hemos escuchado el concepto de, y esto es lo peligroso, de autotutela. Es peligrosísimo que ustedes finalmente hayan tenido que usted organizarse y poder enfrentarse a jóvenes que portaban estos cuchillos. Yo sé que tenemos nosotros el registro y me gustaría que lo pasáramos a revisar para darle contexto. 5 de la tarde aproximadamente, en donde parte justamente esta pelea. Estamos hablando justamente del sector de Mapocho. Sí, te escucho, te escucho, Ángel. Es que antes de eso, Rodríguez, antes de volver a revisar el video, por favor, si nos pudiesen explicar. Estas son, comillas, pandillas, son chiquillos que viven en ese mismo sector y que se han enfrentado por diversas razones, ¿no? Indistintamente porque nada lo justifica, pero que se han ido agrupando y tienen esta rivalidad y se agarran a combo y a cuchillazo todos los días. Mira, la verdad es que no sabemos realmente de dónde son, pero sí deben ser quizás de algún condominio cercano, en donde son bandas que se enfrentan de esta manera. A nosotros no lo habíamos visto, pero sí le pasó a un condominio vecino y supimos de esta noticia y luego vemos aquí la turba de jóvenes, pues son todos menores de edad. Pero no sabemos entonces si andan... ¿Qué es lo que viene pasando ahora? No, claro. ¿30 personas? No sabemos si se andan robando... Perdón, ¿qué me hizo usted? Eran 30 por cada bando. ¿30 por cada bando? ¿Estamos hablando como de 60 personas? Sí, mira, yo soy amigo de los negocios de adelante y me dijeron cuando la turba iba acercándose, había una turba que venía de frente y la gente se empezó a usar porque aparte, que se están golpeando entre ellos, apuñalando, vienen asaltando a la gente. ¿Viste? Venían asaltando a la gente. Vienen dispuestos a todos, así de siempre, porque rompieron vehículos en la punta de diamantes, los parabrisas quedaron tiritas. La idea es de meterse a los condominios y rogar a lo que esté a diestra y a siniestra. Y quien se te cruce adelante, tenlo por seguro que va a recibir uno de estos. Es que de verdad que es impresionante porque yo le he hablado de los registros. Cerca de 60 personas, según los testigos, 30 por lado, y que se enfrentan en la calle y que finalmente generan que todos los vecinos tengan que correr a sus departamentos, encerrarse, los negocios cerrar, acá en pleno centro de la capital. Me gustaría que pasáramos a revisar el registro para que entendamos que además ocurre una circunstancia bien especial, bien particular. Vamos a ver el extracto de ese registro y yo les explico aproximadamente lo que estaba pasando. Ya. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Están cuidados! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Están cuidados! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Mira, ahí queda claro, hay que aclarar a Mirna una situación en particular. Además de la multitud de gente que estaba recorriendo las calles, varias cuadras del sector, yo le decía cerca de Mapocho, yo sé que lo vamos a referenciar. Sí. Pero además, ocurre un episodio, que ustedes lo vieron, ¿no? Que en un momento hay uno que lo agarran entre varios y lo empiezan a golpear. No, tremendo. Y justamente dentro de los registros, los propios vecinos, avanza algunos metros y se desploma en algún momento. Nosotros evidentemente no les vamos a mostrar registros integralmente, porque evidentemente son sumamente fuertes. Y son las escenas que vieron ustedes y que vieron sus hijos también. Los amigos los rescatan, se los llevan de alguna manera y hasta ahora no sabemos qué es lo que ocurrió justamente con él. No, no hay denuncia, no hay carabinero, no hay más información de qué pasó con ese joven. Claro, no sabemos nada. Entonces, no sabemos si qué... Porque ninguno de esos muchachos eran de acá del barrio. Y al que apuñalaron, supongo, porque ya se hubiese suavido, tampoco es del barrio. Porque acá nos conocemos entre todos, entre conserjes, entre vecinos, presidentes, nada. La mayoría son extranjeros, por lo que se logra... Y muy jóvenes, y niños, menores de edad al menos, menor de la edad de 18 años al menos. Ángeles Mirna, sé que además podemos situar justamente este sector para que ustedes entiendan, ¿no? Estamos hablando de escenas sumamente violentas que mantienen a una comunidad atemorizada en el centro de la capital. Oye, es que no es para menos, Rodrigo, para cualquiera que lo ve, esto es tremendo. Y queremos precisamente, quiero referenciar, como se dice, Francesco Gatzela. ¿De qué lugar estamos hablando? A ver, esto se da en esta calle que viven ustedes acá. Rivas Vicuña, Yungay. Aguirre está un poquito más abajo. Claro, hagamos ese movimiento, señor director, porque nos va a dar cuenta. De arriba, claro, podemos ver el mapa, pero aquí nos damos cuenta que el condominio es bastante grande. Está Carlos I, Carlos V. Son una gran cantidad de departamentos los que se pueden ver en esta zona, al menos toda esta parte de acá, ¿no? Porque acá hay un terreno que seguramente hay algo en construcción también, acá. Pero es bien, bien probablemente grande la cantidad de vecinos que existe justamente en este sector, donde hemos visto este movimiento justamente en esta calle, de estos grupos de decenas de personas que se mueven, como cierto, fueron Far West en el fondo, da un poco lo mismo, ninguna ley, nada. Y simplemente avanzan. Y como describe Rodrigo y los vecinos, cuando se encuentran estos grupos por estas calles, porque esto último es lo que estamos hablando acá, es cuando se generan estas riñas que son muy, muy peligrosas, de vecinos que dicen, pucha, yo voy caminando, veo un grupo, así lo describían en las noticias. Terrible. Veo un grupo de 10 cabros jóvenes, decían, o sea, no me acerco jamás, pero si mi casa queda para allá, ¿qué haces? Me tengo que dar la vuelta. ¿Por dónde pasa? Una vuelta enorme, 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 y evidentemente hay mucha inseguridad. Dicho eso, la alcaldesa también ha planteado el hecho de que el Quinta Normal no tiene una capacidad de poner guardia en todas partes. Imagínense todos los puntos que estamos revisando acá, o sea, es imposible, aun cuando va a reforzar la zona, o sea, ¿qué puedes hacer desde el punto de vista de presencia de qué, de guardias municipales? No, tremendo. Bueno, vamos a, Rodrigo, te dejamos entonces con los vecinos ahí, esperar que esta situación pueda ser resuelta, porque es gravísimo lo que se está señalando. Te dejamos entonces, Rodrigo, nos tenemos que ir a otro punto, donde está Gabriel Alegría nuevamente.